20 kilómetros al este del centro urbano de Quito y descendiendo 500 metros de su altitud andina está Tumbaco, la parroquia rural que es la puerta de nuestra ciudad, en especial para quienes llegan desde las provincias orientales. La parroquia de Tumbaco inicia con la expedición al oriente, al momento que pasa la expedición de los españoles se encuentran con la maravilla de Tumbaco y comienzan poco a poco a llegar los padres franciscanos a evangelizar aquí en Tumbaco. Más cálido que las parroquias urbanas, aquí dibujan el paisaje, árboles de aguacate, limón, naranja y mandarina. Muy productivas estas tierras, pero eso es lo que atraía definitivamente a las culturas que se sentaron en la zona de Lilialó, básicamente a la cultura inga. La marca natural de Tumbaco la da el volcán Lilialó, cuya cumbre está a 3.161 metros sobre el nivel del mar. Un reducto de naturaleza y un mirador excepcional de toda la ciudad. Su nombre significa caña y aguacate en lengua callapa. Se llama la montaña de luz, el cerro de la energía, por eso no solamente porque nos alimentaba, sino porque hay muchas leyendas y muchas historias que contar. Tumbaco es una de las 33 parroquias rurales del municipio de Quito y la tercera más poblada. Su creación fue en 1670. También nos cuenta la historia de que en la época precolombina también habitaron en la zona de Lilialó, la cultura inga. Y en la parte baja estamos hablando de ailius, estamos hablando de paeses, callapas, que poblaron inicialmente la zona donde nosotros estamos habitando ahora. Cerca de la plaza central se construyó la capilla de la tercera orden franciscana. Aquí se levanta una cruz que según su inscripción fue esculpida en el siglo XV. La capilla de San Francisco de Asís es una infraestructura de 1577 y se mantiene como era en esa época. El campanario que fue reconstruido porque aquel terremoto del 5 de marzo lo tumbó por completo. Algo espectacular porque no se puede conocer obras dentro de la ruralidad con ese mantenimiento y esa fe que le tiene la gente. Desde la antigüedad, Tumbaco ha sido un centro de intercambio comercial entre la sierra y el oriente, por lo que se convirtió en un paso obligado para comerciantes y visitantes. Nosotros somos considerados el dormitorio de Quito porque fuimos uno de los puntos más importantes cuando se empezó a generar el movimiento de los productos, cuando la gente empezó a movilizarse hacia el oriente, básicamente nosotros somos de ese punto específico. La llegada del ferrocarril al Ecuador permitió la conexión comercial del Valle de Tumbaco con el Quinche. Ahora, por esta antigua vía del tren, se practica senderismo y ciclismo en sus 20 kilómetros de Chaquiñán, que cubre las parroquias Cumbayá, Tumbaco y Puembo. Todavía tengo en mi memoria cuando sonaba el tren y los niños salíamos corriendo a montarnos en el autocorril que iba detrás, puedo decir eso es lindo, se mantiene ahora como la ciclovía. Es una ruta especial para salir a caminar o para salir a ciclear, en este caso pues hemos salido a caminar y a disfrutar de estas lindas vacaciones. Me encanta porque es seguro, está bien cuidado, hay muchos árboles. Bienvenidos todos ustedes, realmente es un lugar para poder conocer lo que es la ruralidad, la nueva ruralidad. Ahora hay un desarrollo, esta es la identidad quiteña, esta es la identidad rural. Conociendo la historia de nuestras parroquias, Quito renace. ¡Gracias!